Estamos muy felices de tener la certificación porque nos permite ser parte de una comunidad de empresas que comparten nuestros valores y además es una forma de crecer dentro de nuestras ofertas de sustentabilidad. Esta certificación de B Corp para nosotros es uno de los pasos que estamos tomando en nuestro foco de tecnología para el bien. Vemos que el mundo va a cambiar mucho en los próximos años, las empresas van a cambiar y van a integrar como una vertical de su ADN el impacto positivo, que sea en la sociedad, en la sustentabilidad, en el clima. Tenemos distintos workshops que hacemos para facilitar sobre temas de cambio climático, para facilitar sobre lo que llamamos el Sustainable IT, para entender la concepción de soluciones sostenibles. Y entonces para nosotros era importante escoger un framework que nos permite establecer procesos, cultura, toda una serie de dimensiones para hacer eso una realidad. Y escogimos el framework de B Corp que nos pareció muy completo para ir en esta dirección. Es un movimiento que surge hace 17 años en Estados Unidos de empresarios y emprendedores que vieron que la empresa ya no podía limitarse a ser un mero generador de beneficio para los accionistas, sino que podía contribuir precisamente a través de lo que mejor sabía hacer, pero en este caso a generar valor a sus distintos públicos de interés. Permite que las empresas hagan un diagnóstico de cómo está siendo su impacto social y ambiental. Lo que lograron también posteriormente es otorgar una certificación para que aquellas empresas que mejor desempeño tuvieran, podrían ser reconocidas como las líderes en esta transición hacia un nuevo, un nuevo tipo de economía que sea inclusiva, equitativa y regenerativa para todas las personas y para el planeta. Ahora que la tenemos en México, creo que el reto es ir a buscar la certificación para nuestras oficinas de América. Poder estar dentro de una organización donde se tenga ese interés real por generar proyectos de impacto positivo es también una oportunidad de que escuchen tus ideas, de que escuchen tu perspectiva sobre la situación no solamente social, sino ambiental. Para mí es muy importante no sólo el hecho de elaborar sin ninguna misión, sino saber que mi trabajo está repercutiendo positivamente en la sociedad. Entonces yo diría que eso le añade mucho valor y propósito a mi trabajo. Es una primera etapa, es una acción dentro de muchas acciones que estamos tomando hacia tecnología para el bien, Tech for Good. Gracias. 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 Gracias.